Ricardo Baltodano del Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos afirma que ante tantas presiones y sanciones internacionales, tarde o temprano el gobierno tendrá que sentarse a dialogar con la oposición. Hasta las guerras más terribles en el mundo terminan en una mesa de negociación, eso debemos estar claros y que dé libertades civiles y políticas para que todos los movimientos políticos podamos trabajar tranquilos, sin miedo a la cárcel y sin miedo a que nos asesinen. Entonces yo creo que Ortega está lo suficientemente presionado a nivel internacional y esto va creciendo cada vez más y él cada día, cada minuto se expone a mucho más sanciones individuales. Y ya sabemos pues que la Unión Europea ahora recientemente se sumó al Reino Unido, ¿verdad? Se sumó Suiza, entonces que son países que han estado fuera de la Unión Europea y que en caso se hizo con una posición neutral desde hace mucho tiempo y tomó decisiones alrededor de este grave problema político que tenemos los nicaragüenses. Pero estamos seguros que más temprano que tarde lo tendrá que hacer, tendrá que buscar una salida porque la economía del país no aguanta, vamos en picada y la pandemia está haciendo lo suyo también, tenemos un país semiparalizado. Valtodano también solicitó la liberación de los presos políticos. Seguimos demandando la liberación inmediata de todos los riesgos políticos, que es una condición sine qua non para cualquier diálogo, ¿verdad? O sea que eso preferible debe ser al inmediato y debe incluir a los 10 casos de presos políticos de antes del 2018. Estamos hablando de los 9 hermanos del caso 19 de julio, en la que están Edi Gutiérrez, Walter Balmaceda, Wilfredo Balmaceda, Jairo Bando, etc. Noticias 12, Darren Tellez.